porque hasta el mercado libre las las. Ay, qué horror. Y ayer, yo sé que no vamos a platicar de la, después de este bloque no va a haber más copa del mundo. Ajá. Pero hay dos, dos elementos importantes más allá de lo. Por favor. Que las Pussy Riot entraron al campo de juego, de pronto estaba el partido, ya medio partido, pasaron unas personas ahí, como vestidas como de policías, yo dije, ¿Quiénes son? Pues alguien, ¿No? Unos fans locos o. No, resultó que eran del grupo, eran cuatro elementos del grupo. Y al que entraron. A protestar porque tienen dos de sus integrantes, están en la cárcel. No tienen toda la razón. Entonces decían que esto era un acto de para protestar en contra de los de los presos políticos. Bueno, no en contra de los presos políticos, sino del hecho de que haya presos políticos ahí en Rusia, ¿No? Bueno, no necesariamente, no no todos los presos políticos, este, deberían estar fuera, pero si eres un preso político por ciertas cosas, absoluta, está prohibida. La homosexualidad en Rusia, en Rusia, por ejemplo. Sí, lo malo es que la FIFA no, 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 no se van las cámaras hacia las personas que están invadiendo la cancha. No, por supuesto que no, por supuesto que no. O sea, la cambian luego, luego la toma. Entonces, internacionalmente no te das cuenta ni qué pasó hasta que de pronto salió la nota de ellas. De hecho, corríjanme, pero cual, si cualquier futbolista decide hacer algún, este. Statement. Sí, olvidé la palabra en español, igual, el statement político, este. Un manifiesto. Sí, a manifestar, sí, alguna, algún pronunciamiento político, este, creo que es multado, si no, si no me equivoco. Sí. Pero además, ¿Cómo se metieron? No había. Mira, no sé cómo. Está como raro. Está como raro. Pues raro su boleto, iban el disfraz, quizás en el, o el disfraz. Sí. Pues sí, el disfraz. Sí. Llegaron en la bolsa Birkin. Yo creo. Y se metieron. Pero bueno, ellas dijeron que, digamos, se dieron crédito por este suceso. Ajá. Que yo dije, ay, mira, ¿quiénes son esos? O sea, ¿quiénes son esos? Porque iban vestidos como de hombre. Ajá. Mujeres. Mujeres. Primero, ajá, y después, dijeron, no son mujeres, ¿no? Bueno, lo lograron, lo lograron que hoy en Dispara Magos Dispara, tan lejos de, de Rusia, Palo Fausta. ¿Las notó? Estábamos hablando de ellas. Ahí está. Y una de ellas le, este, le hizo un high five a uno de los jugadores de Francia, así de, eh, vientos, y ya después la sacaron. Ajá. A la cárcel. Sí, bueno, pues yo creo que es, no, no tanto, alguien pudo, de ellas pudo tuitear, ¿no? Después. Ajá. No sé qué, no sé qué procede. Y otro detalle ahí importante que creo que el festejo de Macron, ¿no? Estuvo así de, ah, casi, casi, como ascarga, le faltó quitarse la camisa, pero estuvo a punto. Ajá. Y la presidente. Pero seguro se vería bien. No, claro. Y la presidente de Croacia. Ajá. Ay, la amo, la amo. Queda abrazando a todos y muy contenta. Oye, mojándose y todos tapando a Putin. Sí. Nadie. O sea, después de veinte minutos llegaron sombrillas. Putin ya estaba mojado, pero el primero que con el que llegaron fue con Putin. Una sombrilla. Y pasó un ratote. Ajá. Para que Macron y a la presidenta le pudieran poner. Y todavía llegaron. Alguna cosa para taparla. Y estaban ya, o sea, el traje de Macron era así de ching. Y todavía llegaron y se taparon los como guaruras que había ahí. Sí. Y nunca la taparon. Según yo. A ella no la, sí, a ella no la taparon. O sea, era, era al dreve. No, ya después sí la taparon. Sí, ya, ya, sí, 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 ya, ya, ya cuando estaban, creo que ya está cuando estaban abrazando a los croatas, ya que habían dado los premios. El mejor jugador, el mejor aguador, el mejor, ya, ya, y ya después que subieron los croatas. Sí. Ya la estaban tapando. Oye. Muy apapachadora con los croatas. Sí. Ay, la amo, la amo. Y con los franceses. Y con los franceses. Y con los franceses. Pero. Y se mete a los. vestidores a felicitarlos me encanta, amo y los felicita así de ahí pues se descontó el viaje para el mundial hay un dicho horrible que dice carne buena barata, carne de croata muy grosero para las mujeres las mujeres croatas deberían sentirse ofendidas por ese por ese dicho tan ofensivo pero existe Horacio se filtraron imágenes de ella en bikini y que tal en serio la presidencia de Croacia está guapa es cuando se conjuga belleza, talento y simpatía paga sus boletos de avión viaja en turista y como faltó, los días que faltó se descuenta la parte proporcional del sueldo dicen que también como todo político no da paso sin huarache que hace algunos años ahí el marido le habían habían sacado que el marido tenía un cargo político y decían que se estaba yendo a viajar gratis del erario de Croacia entonces no creas que todo es bien intencionado pero bueno en todos lados se cuestionabas pero bueno muy conmovedor muy bonito sobre todo ver a la selección francesa o sea hay gente que le cierra las puertas a los inmigrantes sí eso está muy bien cuántos cuántos de los once principales franceses son negros creo que ocho creo que ocho como un ocienta por ciento ahí de la selección y mira les dieron el triunfo sí es que ese es el futuro o sea y quien no se dé cuenta o sea Trump o sea una bola de idiotas ahora pues están pues están mal que ojo eh siguen los campos de concentración en Estados Unidos les aviso sí hay muchos este y en verdad es terrible porque nos está ocurriendo como cuando fue el holocausto que sabíamos bueno los que vivían sabían el mundo sabía o la mayoría de la gente de este planeta compuestos de poder sabía que estaba ocurriendo ese horror y se hicieron güeyes acaba de estar en Inglaterra Trump con la primera ministro muy feliz tú las traes la reina lo recibió hizo hizo gatada y media Trump ahí rompió el protocolo es decir pero pero lo reciben ¿por qué? porque el dinero es tan importante y los acuerdos comerciales son tan importantes que la ética la dejan en otro lado y lo esconden en el sentido de bueno Guillermo no lo recibió Carlos tampoco lo recibió pero lo dejaron con la reina y que echaron el menor tiempo que podía estar con la reina pero al final cuántas lo recibieron y le hicieron el caldo lo interesante que hubiera sido que la reina dijera no recibo además estaba enferma ¿no? pues hubiera aprovechado bueno estuvo enferma pero ya se curó pero lo que te digo es que o sea es decir lo siguen recibiendo porque claro representa el país más importante del mundo y lo que importa es el dinero pero están los campos de concentración los cuasi campos de concentración hoy hoy en Estados Unidos él mismo dijo hace una semana o dos dijo una manera muy fácil de no separar padres de hijos que no vengan a Estados Unidos ¿quién dijo eso? Trump lo mismo le achacan a la Mars ¿se acuerdan de la Mars? a lo mejor es un tweet apócrifo de la Mars pero dijo exactamente lo mismo hace unas par de semanas ahora fíjate que es interesante si es que es cierto es interesante lo que dices de Francia digo todo el mundo lo notó el mensaje de multiculturalidad del equipo francés y totalmente contrario a Putin pues a Putin le estuve viendo varios videos de él sobre todo con la parte política porque lo cuestionaron sobre la xenofobia sobre el el problema de equidad de género sobre todo sobre homofobia todo ¿no? y entonces resulta que tiene Rusia un problema de natalidad también entonces dicen que ellos tienen una ley en la que están promoviendo no una ley pero están promoviendo que los rusos se casen con rusos dice pues es que esto no está mal yo sé que el problema de natalidad lo podríamos resolver con inmigrantes y eso pues sí eso es una solución pero ¿por qué no abogar porque las etnias que viven aquí en el territorio sean los que tengan descendencia es lo que decía él sí entonces de alguna manera lo que están haciendo ahí en Rusia digamos es una política de cerrarse con rusos sí ¿no? contrario a lo que vimos con el equipo francés por ejemplo este nada más para mandar a corte ya el gran comediante John Leguizabo puso ayer estuvo Trump este Trump está en Inglaterra tuvo un encuentro en el palacio de Buckingham era una vergüenza eran dos personas una de ellas era una vieja ruca ridícula estúpida sobre maquillada y la otra era la reina sí desafortunadamente no lo pude encontrar ahorita para leérselos bien porque está obviamente mejor construido que como se los dije pero dices ahí está insultando a la reina y la otra era la reina genial está insultando a Trump por supuesto vamos a un corte regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio les se les que les se les